Quiero compartir cuáles son estos siete puntos, por qué es tan importante, por qué esto nos ayuda tanto, como ejecutivos, pero también y más que todo como negociadores. Vamos a ir viendo la importancia que tienen todos estos puntos y cómo los vamos a ir trabajando. El hábito es algo que nos forma. Si nosotros utilizamos, nosotros tratamos de mejorar cada uno de estos hábitos, la gente va a tener una percepción mejor nuestra y nosotros vamos a ser mejores ejecutivos. Por eso es la importancia de eso, de cada uno de estos puntos. Acá, ¿cómo nos pueden encontrar? Instituto de Negociación en Facebook, Pablo Lindswein en Instagram, en YouTube, Instituto de Negociación, suscríbanse. Todas las preguntas, háganlas ahí, porque es donde nosotros sacamos todas las preguntas. Este libro es un libro muy especial para mí. Les voy a comentar una historia personal sobre cómo me he afectado. Creo que Kobe es uno de los consultores y personas más renombrables en el mundo. Bueno, déjenme que les cuente una historia que es relativa con esto y que quería compartirlo con ustedes. Yo soy argentino, nací en Córdoba y cuando yo llegué a los Estados Unidos, llegué después de haber estudiado en Inglaterra, yo era un inmigrante. Yo no tenía papeles, no tenía permiso para trabajar, no tenía para nada. Lo único que tenía era la visa que se me vencía, la visa de estudiante. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo tenía un deseo. Tenía un deseo muy, muy fuerte, que el deseo mío era de lograr, ¿no es cierto? De lograr la posibilidad de vivir en los Estados Unidos, de practicar toda la negociación que había hecho. Todo lo que había trabajado, todo lo que había estado estudiando en Inglaterra, ¿no es cierto? Pero no, para nada fue fácil y quiero comentarles y mostrarles eso porque mucha gente ve, ¿no es cierto? Lo que tenemos hoy, cómo vivimos hoy, cómo estamos las cosas, pero al principio les digo, yo no tenía ni siquiera empleo. La primera vez, cuando empezamos a trabajar con la empresa nuestra, acá el primer año gané menos de 5 mil dólares, que ganando en Estados Unidos, en ese momento eran 15 mil o 14 mil dólares la pobreza. O sea, así fueron dos años, ¿no es cierto? Y no me sentía para nada bien conmigo mismo, ¿no es cierto? Teniendo problemas hasta establecer una relación, establecer una relación amorosa, establecer una relación de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque no tenía lo mínimo, si bien era estudiante, pero estaba muy difícil. Acuérdense, esto es después del 2011, que fue el ataque de terrorismo acá en Nueva York, ¿no es cierto? Donde todo, la visa se puso, todo se puso mucho más difícil. Todo, 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 todo. O sea, no había ninguna realmente, ¿no es cierto? Y estuvo muy, muy difícil, ¿no es cierto? Como todo hombre uno quiere tener un buen trabajo, conseguir esto. Y bueno, se me hizo muy difícil, ¿no es cierto? Estaba, me sentía muy solo, ¿no? Y me vine a Peaceful porque con otra persona empezamos esto, pero yo era más que todo era el back office, la persona que iba armando las estrategias, todo, pero más que todo haciendo los powerpoints, ¿no es cierto? Eso, te digo que hasta llegó un momento en que hablé con mis padres, con mi madre, ¿no es cierto? La posibilidad de volverme a Argentina, ¿no? Porque en Argentina, si me volví a Argentina, no iba a poder por lo menos ganar 2.000, 3.000, 4.000 dólares, pero obviamente no iba a poder trabajar en la negociación, que es lo que yo quería trabajar, en lo que era mi sueño, ¿no? Entonces, mis padres, claro, ellos me veían muy triste porque veían que pasaba el tiempo, que me consumía los ahorros, que consumía esto, y realmente no fue para nada fácil. Y se los comento porque quiero mostrarles cuál fue el tipping point, cuál fue el momento en que yo me empecé a dar cuenta que no estaba utilizando estos recursos que estamos discutiendo ahora, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta que dije, bueno, pero tengo que empezar a utilizar mis habilidades porque esto no puede seguir así. Esto no puede seguir que yo esté, ¿no es cierto? Como que no tenía, la esperanza era muy poca. O sea, llegué a un momento en que ya golpeé en la pared, ya darme cuenta de decir, bueno, ya está, ya está, me vuelvo a Argentina o algo tiene que cambiar. Y empecé a decir que no, empecé a realmente utilizar mis habilidades de negociación con todo el mundo alrededor mío, no solo con los clientes. Entonces, algo que les quiero mostrar por qué, porque por ahí muchas veces tenemos ese tipo de cosas. Yo era un inmigrante y me veía como un inmigrante, me veía como alguien menos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si alguna vez ustedes han sentido algo menos que otra gente, ¿no? Y se los pregunto, porque muchas veces nos sentimos menos que otra gente y eso no nos permite, ¿no es cierto? Justamente hacer el desafío, ser más proactivos, ¿no es cierto? Tener esa visualización del ganar-ganar. Tener esa visualización de que yo lo puedo. Entonces, fue durísimo, llegué, pero sentirme, pero súper mal, o sea, que golpeé la pared, me acuerdo un día estaba, ¿no es cierto?, era la mañana, llorando, hablando con mi padre y diciéndole, no, bueno, pero ¿y cuánto?, pero no, no, pero va a pasar esto, pero va a pasar lo otro, pero vamos a hacer esto, todo era, y va, 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 mañana, mañana, el mes que viene, todo esto. ¿No es cierto?, y tuve que, ¿no es cierto?, tuve que agarrar y decir, bueno, para, yo soy un inmigrante, pero, ¿no es cierto?, eso, eso es secundario, yo soy un ejecutivo, yo quiero ser tratado como un ejecutivo, quiero ser tratado como una persona más en la empresa, porque muchas veces era el, bueno, anda a comprar esto, ¿quién va?, este, un día me manda, me manda uno de, de luego mis socios, pero, ¿no es cierto?, me manda a comprar tacos, y fui a comprar los tacos, y, y, viste, y compré los tacos para él, para la señora, para los hijos, bueno, y traigo todos los tacos, todo, y, y los pongo en la mesa, bueno, y dieron vuelta esto, que lo otro, lo otro, lo otro, el tema es que, yo pensé que íbamos a comer todos en la mesa, me traen el taco a, 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 a la parte de la oficina, donde estaba, ¿no es cierto?, donde estaba trabajando en la casa de él, estaba ayudándolo, ¿no es cierto?, y, y me trae el taco, ya frío, me trae el taco, y me lo pone ahí, al lado del PowerPoint, ¿no?, entonces dije, bueno, esto no puede ser así, ¿cuántos de ustedes tienen esos momentos?, ¿no es cierto?, que, que por ahí uno ya está harto de, 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 de sufrir eso, y muchas veces no nos damos cuenta que estamos sufriendo eso, pero nosotros estamos permitiendo que eso, que eso, que eso suceda, por eso que los siete hábitos, este, nos van a ayudar mucho a, 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 a entender esto, porque dije, yo agarré y dije, no, basta, esto, esto ya está, si yo voy a vivir así, después de haber estado en las mejores universidades del mundo, este año, ya, ya estoy harto, ¿por qué?, porque, como, como estaba tan difícil realmente entrar al país, ¿no es cierto?, y como esta gente me estaba ayudando a generar la visa, ¿no es cierto?, era como que, este, tenía que, que hay que soportar, que hay que aguantar todo eso, y, y el tema que era inmigrante es un tema secundario, empecé a entenderlo yo mismo, empecé a utilizar, bueno, ¿cuáles son los hábitos que yo tengo que, que adquirir?, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?, ¿no es cierto?, y este libro fue uno de los libros que más me ayudó, porque este libro fue, si bien este libro, yo lo había leído antes, yo me empecé a dar cuenta, digo, pará un minuto, este, 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 yo tengo que ser proactivo en lo que yo quiero hacer, no en lo que, no es cierto?, en lo que esta otra gente me está empujando para hacer, y una de las cosas que le digo, fui proactivo, pues comencé a vestirme mejor, comencé a hacer ejercicio, a ir al gimnasio, ¿no es cierto?, no es cierto?, a no, no ser babysitter más, la gente decía, che, Pablo, podés ser babysitter de mis hijos, che, pues yo no más, nunca más, este, podés hacer esto, empecé a preocuparme y a luchar por mi identidad, ¿cuántos de ustedes?, te pregunto, Cecilia, Adrián, ¿cuántos de ustedes a veces tienen que luchar por la identidad de ustedes mismos?, en la empresa, en donde están trabajando, con los socios, en distintos lugares, ¿cuántos de ustedes tienen que realmente decir, no, no, esto no está bien?, Karen, este, y empecé, Adelso, yo empecé a decir, no, pará, esto, esto no puede seguir así, entonces el plan mío fue, era ese el plan, entonces lo presentar, presentarme, y entré en un conflicto, entré en un conflicto porque, porque tenía acento, ¿no?, ¿cuántos de ustedes tienen algo que no es lo máximo para otra gente?, entonces yo tenía acento, no sé, todavía tareas que, que yo no quería hacer más, como atender el teléfono a todo momento, atender el teléfono a este socio que es un vago, atender el teléfono a este otro, te dije, no, dice, yo no hago más, me voy a Argentina, este, no compro más el almuerzo, cada uno se compra el almuerzo, y quieren comprar, cómenlo ustedes, cómprenlo ustedes, no lo compro más, yo no, ya está, ya está, o sea, yo lo hago por buena onda, pero no es que sea mi trabajo, era el hábito, había generado esos hábitos, gente, había generado esos hábitos en contra mía, yo te pregunto, ¿estás generando algún hábito en contra tuya?, porque esto de lo que habla el libro, no es de leer el bestseller, estoy, yo generé estos hábitos que iban en contra mía, no es culpa de la otra gente, es culpa mía, yo no asumí la responsabilidad que yo tenía, y dice, y empecé a negociar, entonces, mira, yo estoy harto de atender el teléfono, porque esto, lo otro, yo puedo hacer tal cosa, contratemos una secretaria, dije, no, ¿cómo vas?, ¿cómo la pegas?, mira, yo trabajo los sábados y los domingos, pero no quiero atender más el teléfono, me cuesta mucho, tengo que hacer esto, me distrae, me pone esto, me pone otro, y quiero mi oficina, dije, ¿cómo que? Sí, quiero mi oficina, ese cuarto está ahí, yo lo voy a limpiar, lo limpio los fines de semana, hasta que esté ahí, yo lo pinto, pero ese cuarto tiene la computadora, una máquina, es muy caluroso, no importa, no importa, yo lo quiero, empecé a, yo tengo horarios, a mí no me llaman a cualquier hora, yo tengo horarios, esto es lo otro, por lo menos, llamame por cosas importantes, sí, porque yo te quiero ir al gimnasio, voy a trabajar, voy a trabajar esto, voy a hacer las presentaciones de los clientes, empecé a negociar distintos puntos, y empecé a generar hábitos míos, para lograr esa transformación, ¿qué pasó gente? Empecé a visualizar oportunidades, empecé a trabajar en lo que realmente hay sido entrenado y sabía cómo hacerlo, ¿no? Empecé en, que fue uno de los, uno de los aha moments para mí, con eso, quiero contar porque empecé a ordenar, empecé a ordenar la empresa, empecé a ordenar, empecé a decir, no, la parte financiera va a ser así, la parte IT, yo estaba en la parte financiera de IT, yo generé los malos hábitos, hábitos que no me los aguantaba, hábitos que no los quería, el hábito de tener que ser el babysitter los viernes, el hábito de tener que venir el sábado al horario que se le cante a cualquiera de los otros, porque yo soy la persona que no estaba casada, pero nunca me voy a casar así, imagínate, ¿qué hábito tenés? Tener a la persona que ni siquiera podía terminar el trabajo si eran las 12, porque en Estados Unidos se comen las 12, en Argentina, los países de Latinoamérica comemos a la una, jugamos más tarde, pero tenía que terminar siempre, tenía que salir, qué sé yo, porque querían comer, tenía que ir a comprar la comida, empecé a decir, no, empecé a cambiar los hábitos, antes venía vestido de cualquier forma, porque claro, él como estudiante, venía a la Universidad de Harvard, venía a estudiar, me vestía como un estudiante, ¿por qué? y porque bueno, si me mandan acá, porque si hay que limpiar acá, porque si hay que hacer esto, si hay que hacer lo otro, no, dije no, entonces empecé a hablar conmigo mismo, empecé a conocerme y empecé a decir, bueno, para la persona que quiera tener una reunión conmigo, tenía que hacer una reunión, y yo sí buscaba hacer reuniones con distintas personas en la empresa, ¿para qué? para decir, mira, podemos hacer esto, che, podemos trabajar en esto, que justamente yo era uno de los fundadores de la empresa, ¿cierto? si bien no tenía papel esto, pero la había empezado, pero yo dejé los hábitos, es mi culpa, yo dejé que esos hábitos se tomen, yo dejé que yo era el que hacía todo, gran, gran, gran problema, entonces tuve que recuperar, tuve que llamar, y estos son, este libro, uno de los principales libros que me enseñó a mí a ser proactivo, buscar ayudar, buscar ayudar a la gente, pero buscar ayudar a la gente en la estrategia, la estrategia del negocio, en cómo lo vamos a hacer, en cómo vamos a trabajar, quería contarle la historia, porque esto es más allá de los hábitos, esto es para que refleje, para que tengamos una reflexión nuestra, de qué hábitos estamos haciendo, que estamos totalmente equivocados, qué hábitos estamos dejando, que otros piensen que nosotros hacemos, que estamos totalmente equivocados, y no nos va a llevar a ningún lado, muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero no somos lo que nosotros creemos, somos lo que los hábitos nuestros hacen, que nosotros vean, y lo dice el libro, nosotros creemos que somos algo, pero no somos eso, acá les traje, para mostrarles, esta es la bandera cuando me hice americano, cuando te haces americano, te dan la bandera esa, que fue un gran logro mío, fue ese sueño que tenía, entonces logré el sueño, en la empresa, dedicándome a realmente lo que yo sabía, compramos dos, tres, cuatro empresas más, porque yo sabía de Merge Acquisition, yo sabía la parte financiera, yo sabía de eso, entonces hicimos eso, si bien mi acento no era el mejor acento, para ir a sentarme con todos los ejecutivos, estudié y trabajé tan duro, lo que podíamos comprar, y adquirir cuatro, cinco, diez, veinte, cien clientes, cuando saben lo que me dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? vos tenés casa, yo no tenía casa, alquilaba, no, ¿y cómo vas a comprar? y bueno, se compra, las empresas no se compran poniendo un mortgage en tu casa, podemos poner garantías de otro tipo, y empecé a trabajar, empecé a buscar justamente, vos querés vender la empresa, yo te la compro, pero voy a usar tus garantías, con contactos que tenía en Nueva York, con contactos que tenía en la Universidad de Harvard, con esta gente, lo hablé, un tipo Martín, que la parte financiera la maneja muy bien, Martín, ¿vos cómo haces tal cosa? ¿cómo haces el otro? ¿trabajas en Boston? ¿cómo haces con esto? ¿cómo puedo hacer tal cosa? Amigos como Alfredo Parada, en Argentina, che Alfredo, ¿cómo harías vos tal otro? y así fue generando, empecé a hacer networking con los bancos, a mí me dijeron, oh, mirá, que es, olvídate, no, 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 no me voy a olvidar, porque lo vamos a lograr, y así empezamos, ¿por qué? porque empecé a generar los hábitos, por eso este libro significa muchísimo para mí, y quiero compartirles, lo que realmente uno puede aprender de este libro, puede ser un libro más, o puede ser algo que vos digas, basta, me tengo, tengo que parar, tengo que parar de mentirme, es muy lindo repetir proactivo, pero es muy difícil hacerlo, es muy lindo repetir ganar, ganar, pero es difícil hacerlo, es muy lindo repetir, oh, hay que entender para ser entendido, pero es difícil ponerse a hacerlo, entonces a eso los llamo, a que no, a que no seamos falsos, veamos cómo podemos generar eso, cómo podemos realmente decir, bueno, si hoy empiezo, porque vale la pena empezar, yo era totalmente, pero, le pueden preguntar a mí, mi padre ya murió, pero mi madre, estaba en el teléfono con ella, y no era fácil hablar por teléfono, no era el WhatsApp antes, tenía que comprar una tarjeta, tenía que llamar, tenía que, me quería volver, me quería volver, pero seguí, este, dejé de todo, pero cambié mis hábitos, acuérdense de eso, y eso es lo que vamos a hablar, quería compartirles con esto, porque ustedes vean que, muchas veces el cambio, es muy bueno, pero no es fácil, que el hábito es lo que te forma, el hábito es lo que te hace, el primero, ser proactivo, anoten, ser proactivo, segundo, comenzar con un, con algo, tenerla, con el fin en la mente, no es cierto, cuál va a ser el final mío, poner primero lo primero, tenemos que entender lo que es urgente, de lo que es importante, pensar el ganar, ganar, entonces, el tres, es poner primero lo primero, punto tres, poner primero lo primero, punto cuatro, pensar en ganar, ganar, el punto cinco, buscar entender, para ser, para ser entendido, ustedes saben que no es fácil eso, somos competitivos, siempre creemos que entendemos, y creemos, asumimos que, que entendemos lo que el otro quiere, no es cierto, el punto seis, es la sinergia, tenemos que buscar sinergia, la sinergia, tenemos que trabajar con el equipo, pero les pido, no cometen el error que yo he cometido, trabajen con el equipo, cooperen, pero no cometen el error, de creerse menos, de subestimar quienes son, subestimar lo que ustedes hacen, yo esa empresa, desde el momento en que empecé, la empecé a hacer crecer muchísimo, se me reían cuando yo les decía, teníamos un cliente, que era uno de los clientes más fuertes que teníamos, en Harrisburg, se me rieron cuando yo les decía, que lo podemos comprar, ah sí, y cómo lo vas a comprar, a ver, ¿tenés casa vos? esa fue la, no, le digo, para comprar una empresa, no te hace falta, tener una casa, ah sí, bueno, y a ver, ¿cuánto ganás vos? para decirle al banco, no, no eran, no eran discusiones fáciles, pero, está, está, y se puede hacer, y el séptimo punto, reflexionar, en afilar la sierra, estamos trabajando demasiado, ¿no es cierto? no nos estamos dando cuenta, ¿qué es lo importante? ¿dónde está? Ustedes me han escuchado durante esa semana, que he estado comentando sobre cómo afilar la sierra, vamos a ir uno por uno, quiero comentarles esos puntos, ser proactivo, la persona eficaz toma esa iniciativa de ser proactivo, es difícil ser proactivo, ¿por qué? porque todos te miran, ¿o no? todos te miran y te pone, y para ganar, ganar, tenés que ser proactivo, tenés que tener, tenés que tener la confianza en uno mismo, y una de las cosas que más me inspiró, fíjense este hombre, ¿saben quién es? es Víctor Frank, él estaba prisionero, prisionero en un campo de concentración nazi, toda su familia, excepto su hermana, fueron asesinadas en el campo, todos, y él, él tenía esa imagen, de que era profesor, de que él le explicaba, de que él estaba siempre hablando sobre esto, él estaba prisionero, pero su mente, no estaba prisionero, él tenía, la habilidad de ser proactivo, yo muchas veces me sentí prisionero, de los Estados Unidos, me sentí prisionero de mi estatus, de inmigración, muchas veces, tenía hasta miedo, de hablarlo, pero, iba, hay veces, iba a Walmart, y veía gente, no es cierto, o iba, no es cierto, o caminaba, y veía gente, no es cierto, vagabundo, gente en la calle, gente esto, y yo decía, si yo pudiese tener tus, tus documentos, si yo pudiese tener tu papel, es lo único que le pediría, o yo podría trabajar, yo podría hacer, yo podría hacer, yo podría hacer, hasta que empecé a trabajar, yo primero, en lo que yo tengo que hacer, en quién yo quiero que vean, en qué hábitos yo quiero, y todo cambió, una tía mía me dijo, tenés que, proteger siempre tu identidad, y fue, fue muy fuerte para mí, aprendí muchísimo de eso, empecé a, así sea humilde lo que hago, hacerlo por mí, y hacerlo con mi gente, con la gente que, que yo quiero, no, no siempre, estar en, 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 en esas grandes cosas, pero bueno, tenemos que empezar, es cierto, la iniciativa es, si no puedo hacer algo, bueno, pensemos en qué posibilidades hay, si yo no soy quien sea, bueno, pensemos en cómo puedo llegar a hacer eso, proactivo, como les decía, la gente proactiva, tenemos que realmente, ver cómo queremos llegar, ser mucho más, eh, duros, no cierto, strong, tengo que, tengo que ver más, de lo que, de lo que quiero, y él lo dice, no cierto, tengo que tener un compromiso, interior conmigo mismo, todo esto no es, no es fácil, pero tampoco es imposible, y es mucho más fácil, empezar y hacerlo, y empezar a trabajar, que fracasa, no llegue en ese punto, no llegue en ese punto, de quiebre, el segundo punto, el segundo hábito dice, comenzar con el fin en la mente, todo negociador, sabemos que cuando nos preparamos, establecemos nuestros objetivos, está ahí el secreto gente, establezcan sus objetivos, no, establecer los objetivos, y lo que nos habla el libro, que es espectacular, no cierto, es, quién quiere, quién quiero que me vean, cómo quiero que me vean a mí, no cierto, cuando yo muera, el libro lo dice muy bien, dice, si, 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 estás en tu funeral, y está todo el mundo ahí, cómo querés que te recuerden, pensá en eso, estás logrando eso, pues imagínate, cómo querés que me recuerden, que soy el qué, que soy el caete de todo el mundo, que después de haber invertido tanto dinero en el estudio, y haber estado por todos lados, qué sé yo, ya vengo a que, a que uno de los, de los socios, me dé, pero me lo puso al taco, me lo puso ahí en, al lado de la computadora, no es cierto, este, que yo fui loco, ni, ni siquiera le puso, el microondas, dije, no, no, eso, 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 eso es ridículo, eso es ridículo, yo no quiero que me vea así la gente, y empecé a trabajar, cómo quiero que me vean, quiero que me vean una persona, que trabajó en negociación, que hizo esto, esto, y ayudó a miles y miles de personas, como lo estoy haciendo, fue un punto clave, qué precio, el precio que tengan que pagar, pero hay gente que me dice, bueno, no entiendo, no entiendo, por qué das tanto gratis, porque tengo en mi misión, mi misión es clara, y la tuve hace, y la tuve hace años, porque tuve que vivir algo, que mucha gente no lo vivió, que mucha gente me ve, con autos lindos, con esto, porque sí, porque me gusta darme los lujos, que no pude, muchos de ustedes, para el 2000, el 2001, estuvieron con sus familias, en Navidad y Año Nuevo, yo no estuve, el día de Año Nuevo, el 2001, el 2001, el Año Nuevo, el 2001, entre Navidad y el, trabajé, más de ciento y pico de horas, como camarero, como mesero, todo, dormí en el hotel, porque no había tiempo de irme, esto y lo otro, recursos humanos, no me quiso pagar, dice, no, bueno, puedes haber trabajado tantas horas, no le digo, no, no, si yo, yo trabajé, porque Argentina, acaba de cometer el default, yo no, no me pueden mandar dinero, está todo cerrado, todo, con eso, y yo tengo que mandar dinero para allá, estamos con todo, no, no, pero cómo puede ser, no es cierto, normalmente se trabaja 80 horas cada dos semanas, cómo puede ser que vos hayas hecho 120 horas, una cosa así era, digo, no, lo que pasa es que yo estuve durmiendo, no, no, no dejamos que la gente duerme en el hotel, bueno, dormía en la parte donde ponen las mesas, cómo, sí, donde ponen las mesas, puse todos los manteles, y me acostaba ahí, porque si yo voy a, hasta donde yo vivo, y vuelvo, pierdo, a ver, déjamelo ver, qué sé yo, bueno, lo vieron, lo hablaron con los gerentes, y los gerentes estaban enloquecidos, dijeron, bueno, este tipo, Pablo esto, Pablo lo otro, pues sabían que yo sabía manejar gente, sabían que yo tenía ese talento, estaba haciendo un máster, no era una, entonces, y estaba totalmente comprometido, y ellos me entendían, entonces los gerentes, no, 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 para, para, Pablo nos ayudó en esto, Pablo hizo la fiesta de fin de año de tal gente, Pablo, entonces salieron todos a defenderme, este, y el gerente general me invitó a un, en el hotel palace, a tomar un té, para comentarme, para pedirme disculpas, porque no, porque me habían, no, no me estaban pagando, ¿no es cierto? y pedirme disculpas de decirme, pedir disculpas, y me enteré de tu historia, no, está bien, bárbaro, muchas gracias, bueno, y les comenté, qué sé yo, todo, como fue, nadie supo que yo no, y que yo no me iba a dormir, porque no había tiempo, pero nadie le interesaba saber si había tiempo, ustedes vieron esas, esas cosas que, yo no les quería decir a ellos, para que no digan, no, no puedes hacerlo, pero, yo tampoco quería, este, que ellos me digan, no, no, no puedes, entonces yo trabajaba hasta las 3 de la mañana, en una fiesta, y a la otra mañana, había que preparar el almuerzo, a lo que voy, es que uno tiene que tener, que tener en la mente, y tenemos que, y bueno, el precio que sea, hay que pagarlo, este, y yo estaba, yo estaba de acuerdo, porque para mí, era eso, no es cierto, eso es lo que yo quería lograr, no, y bueno, qué es lo que dice el libro, que creo que es tremendamente útil, que hagan, redacten cuál es la declaración personal de ustedes, redactenla hoy, redactenla, vean quién ustedes quieren ser, cómo ustedes quieren trabajar, qué declaración tienen, fíjate en vos mismo, si estás siendo egocéntrico, si estás siendo adicto al trabajo, si tenés avaricia, por el dinero, o tenés avaricia, fíjate, reconoce bien, cómo, cómo querés ser reconocido, cómo querés, este, ser visto, cómo querés trabajar, cómo querés ser respetado, y empezar a trabajar, poner el sacrificio, a eso, es algo muy importante, lo vamos a ver más, este, por ahí, hay momentos en que sí, tenemos que trabajar mucho, pero también hay momentos en que tenemos, y nos merecemos, el descanso, nos merecemos los buenos gustos, el hábito número tres, es poner primero lo primero, ¿cierto? y aquí, qué es lo importante acá, es justamente lo que hablábamos, lo urgente con lo importante, y acá, bien, les puse esto, eliminen esto, no urgente y no importante, elimínenlo, ¿no es cierto? acá decidir, acá hacer, esto me encanta, este gráfico, este, que es simple, ¿no? este punto, este punto, es que tenemos que trabajar, tenemos que hacer primero lo primero, este es el mejor gráfico, que yo he visto, sobre ganar, ganar, porque el ganar, ganar, es eso, es el liderazgo interpersonal, que tenemos que buscar, que tenemos que, que hacer, y hay muchas formas, el libro explica las seis alternativas, ustedes pueden ver otros videos, en YouTube, que esto, pero quiero, esto es para ustedes, esto es para desafiarlo a ustedes, que cuáles son esos hábitos, que hay que cambiar hoy, no seamos víctimas, lo peor es ser víctima, y no tomar la acción, que tenemos, que tomar, ese ganar, ganar, ¿no es cierto? este, que para mucha gente, el ganar, perder, es destructivo, entonces tenemos que tener cuidado con eso, pero tampoco, tampoco dejen, ¿no es cierto? dejen en la mesa, lo que es de ustedes, si el ganar, ganar, no se puede dar, por lo menos construyeron, porque hay que, hay que ponerle esfuerzo, en todo esto, ¿no? el punto número cinco, es, ¿no es cierto? es escuchar primero, tenemos que, comprender, para ser comprendido, escuchar, en la parte de escuchar, y aquí hay una foto, muy linda, ¿no es cierto? porque por lo general, cuando somos jóvenes, siempre estamos, buscando, estamos pidiendo, a la gente mayor, ¿no es cierto? que, que nos ayuden en esto, y un sólido consejo, un sólido argumento, este, ustedes ven como, este chico joven, está, apelestando atención, y eso es lo que más cuesta, en los jóvenes, tenemos que ayudar a ellos, a que, se den cuenta, que prestar atención, y escuchar, escuchar bien, tomar la nota, es algo mucho más importante, que llenar los espacios, ¿no es cierto? de silencio, ahí es cuando, cuando uno empieza, ese principio de comunicación empática, cuando uno empieza a comprender, que, escuchar al otro, es la mejor forma, de lograr una conexión, con el otro, es cuando nosotros empezamos, a sobresalir, que es lo más importante, que debemos hacer, ¿no es cierto? sobresalir, ¿no es cierto? genera, éxito, ¿no es cierto? ser, ser una persona, que no busca, sobresalir, que no busca, ser proactivo, que no busca, el que ganemos ambos, ¿no es cierto? no ayuda a nada, la sinergia, la sinergia, es algo que, es cuando nosotros, cooperamos, y nos hace, nos hace trabajar, nos da poder a nosotros, la cooperación, en forma, creativa, ¿por qué es tan importante? porque muchas veces, estamos en forma defensiva, no nos damos cuenta, que utilizamos la defensa, ¿cierto? y, si nos dejamos abrir, nos dejamos entender, vamos a poder ver, que nosotros, sí, podemos comunicarnos, y podemos generar, esa comunicación, efectiva, con la otra parte, podemos cooperar, podemos dar, un montón de ejemplos de eso, pero ustedes saben la idea, sean, busquen la sinergia, respetándose a ustedes mismos, y respetándose al otro, y, por último, afilar la sierra, lo hemos hablado, y vamos a seguir hablando, el trabajo, no solo tiene que ser, ¿no es cierto?, duro, sino que tenemos que trabajar, inteligentemente, por ahí, si no nos sabemos, hacer respetar, es nuestra culpa, si no sabemos, hacer respetar, nuestro cuerpo, descansar, dormir, meditar, ponerle el tiempo, que necesitamos, es por nuestra culpa, ¿por qué?, porque estamos muy ocupados, en un trabajo, estamos muy ocupados, en ese trabajo, en el busy work, estamos muy ocupados, en trabajar, trabajar, hacer esto, hacer lo otro, que realmente, eso no paga, la meditación, pensar, pensar en nosotros mismos, el comer bien, son todos elementos, que realmente, nos generan, y nos hacen, mejores personas, a nadie le conviene, mejorar muchos hábitos, todos de una, conviene, trabajen en uno, y léanlo, como por ejemplo, cuando ustedes leen mi libro, no lean el libro, todo entero, este, si lo leen todo entero, lean un capítulo, y mejoren, lean otro capítulo, y mejoren, o sea, cada capítulo, es como un artículo, entonces, léanlo, fíjense, piensen, y trabajen, en mejorar ese punto, el libro mío, habla de, de los siete hábitos, yo era inmigrante, yo a veces, en un lugar, donde está, dominado por, por un US citizen, yo me sentía menos, pero no es culpa, de los US citizen, es culpa mía, es que yo, tengo que trabajar, en yo mismo, en mí mismo, por eso mismo, el libro, cuando yo hablo, de toda la mentalidad, el mindset, es muy serio, yo no voy a ser, nadie, ninguno de ustedes, va a lograr ser un buen negociador, para lograr, ustedes están, a una negociación, a un acuerdo, de lograr, lo que realmente quieren, la mayoría, no estamos a un acuerdo, estamos a eso, de lograr, lo que realmente yo quiero, pero, pero no tengo los hábitos, no tengo la fuerza, que yo necesito, para realmente, llevarlo adelante, para prepararme, en esa negociación, en ese hábito, que me va a hacer cambiar, prométanse, ustedes mismos, hoy, que van a invertir tiempo, en ustedes mismos, porque, el secreto está, en que, nadie, va a invertir, en ustedes, no se crean, esa mentira, ustedes, van a invertir, únicamente, ustedes, en ustedes, nadie invierte, en ustedes, nadie, nadie, únicamente, papá y mamá, pero si no, tenemos que nosotros, invertir, invertir, una hora a la mañana, para meditar, para agradecer, para ver, a dónde estamos parados, para ver el coso, eso nos genera, una posibilidad, de estar más, más positivo, eso nos genera, mejores acuerdos, eso nos genera, no estar, enojado, y que, enseguida, reaccionemos, este, yo no leo, los emails, hasta las 10, 11 de la mañana, muchos de ustedes, sabrán eso, yo no los leo, no lo leo, este, no veo los textos, a mí no me, no me entran los textos, de mensaje, el whatsapp, no me entran acá, yo tengo que ir a eso, hay que tratar de, de estar más presente, con nosotros mismos, de vivir más, internamente, creo que, son hábitos, que nos ayudan, a realmente, estar presente, en esto, estos siete hábitos, y muchos más hábitos, pero estos siete hábitos, conocerlo a todos, es fantástico, pero empecemos a trabajar, cuál es el que yo tengo, que necesito, necesito ser, más, ganar, ganar, necesito tener el coraje, de, de, de discutir, algunos otros temas, porque ambos estamos perdiendo, quién está en una relación, en que, no quiero hablar esto, porque si yo hablo, me va a pedir esto, y están en esa relación, de que, no, no hay un, ganar, ganar, pero hay un perder, perder, porque ustedes no están dando, todo lo que podrían dar, porque tienen miedo, a que si ustedes piden, les pidan, muchas veces estamos en esa relación, en esa relación callada, silenciosa, que, que todo marcha, pero que en realidad, podríamos obtener más, porque tenemos, miedo, a enfrentar el tema, miedo a enfrentar, empezar a hablar, empezar a discutir, empezar a ver, busquemos este año, buscar esos lugares, busquemos, qué es lo que es lo importante, con lo urgente, empecemos a trabajar eso, muchos de ustedes, estaban escuchando, fantástico, los comentarios, que claro, hay que empezar a buscar, y como ejecutivos, tenemos que nosotros, poner, ustedes, yo les conté, mi historia, no, este, comer un taco frío, no es cierto, este, que me lo tiraron ahí, al lado de la laptop, no es cierto, cuando dije, no, basta, basta, yo soy el que estoy generando esto, este, después de haber estudiado tanto, invertir tanto, perdí, mi departamento, por estudiar, en Argentina, lo perdí, lo perdí, no, 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 no me alcanzaba mal, cuando me voy de Inglaterra a Boston, cierto, mi abuelo me manejaba todo, digo, abuelo, no, 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 no pagues más, mandame la plata, lo necesito, porque, en Inglaterra, no pude estudiar ahí nomás, en Inglaterra, fracasé, en Inglaterra, no, no, no es tan fácil, estudiar inglés, es una cosa, estudiar en inglés, es totalmente distinto, totalmente distinto, cuando todos iban, escuchaban, tomaban notas, qué sé yo, qué otro, yo iba, grababa, volvía a casa, escribía todo, lo escuchaba de nuevo, qué esto, qué otro, para el momento en que yo me podía sentar a estudiar, se me han pasado 3, 4 horas, y ya todos estaban de vacaciones, estaban todos, no, vamos acá, nos juntamos acá, yo, no, no puedo, este, y después, se me juntó el tema del trabajo, muchos de ustedes saben, yo, mi familia, mi familia humilde en Argentina, normal, cierto, pero, vivir en Inglaterra, en Manchester, es carísimo, este, pero bueno, hay que, hay que hacerlo, este, yo les recomiendo, todas las mañanas, descubran, el club de las 5, las 5 y cuarto de la mañana, este, es el momento en que nadie jode, en que nadie te molesta, en que nadie, 5 y media, 5 y cuarto, 5 y media, descubran el club de, este, es el momento en que podés trabajar, en que podés, este, hacer ejercicio, y cuesta, pero, el secreto es simple, hay que desconectar el teléfono a las 9, no es que tenés que, no, que yo no puedo, si no podés, porque te estás yendo, hay que acostumbrarse, acostarse antes, ¿no es cierto?, y te levantás a la mañana, donde nadie, donde no hay teléfono, nadie, es más, ¿saben lo divino que es?, yo no puedo comunicarme con la gente, porque molesto, a las 5 y media, a las 6, pero no, busquen, busquen eso, conectarse con uno mismo, es una de las cosas más importantes, yo no he visto ningún negociador, que no sepa conectarse con uno mismo, ahí está, donde uno empieza, a hacer la maestría, ¿no?, de eso, ¿qué otras preguntas tienen?, no ver Netflix, totalmente de acuerdo, este, totalmente de acuerdo, cada vez tenemos más, no ver Netflix, TikTok, Facebook, mucha gente en Facebook me dice, no, bueno, pero, yo, cuando entramos a Facebook, entro y salgo, entro y salgo, entro por una cuestión de, de publicidad, y de, de cosas, si no, no, Instagram, Instagram, eh, estoy haciendo Instagram Live, así que ustedes me pueden ver, espero que me sigan, Pablo Linzwein, en Instagram, si me siguen, sería bárbaro, porque, eh, estamos, este, para, para conectar con más gente, 23 de febrero, vamos a ver, hábitos atómicos, este libro, es, es un bestseller, es de Jim Clear, es espectacular, es uno de los mejores libros, en esto, en cómo crear los hábitos, en el principio, el objetivo, cómo tenerlo, la comunidad, cómo buscar, cómo motivarnos, qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, en la creación de hábitos, hoy vimos cuáles son los hábitos más importantes, que son fenómenos, de verdad, y ustedes, más o menos, este, todo el mundo lo sabe, el día 2 de febrero, vamos a tener el libro este, el caso, en contra de la empatía, against empathy, against empathy, por qué quiero, quiero que, por favor, todos los que están acá, participen de eso, porque, todos corremos, todos corremos el peligro, como ustedes me escuchan hablar, tanto de empatía, todo el sistema nuestro, está en empatía, es fantástico entender, pero es una empatía estratégica, es una empatía, muy bien utilizada, y una empatía para saber, y estudiar el movimiento de la contraparte, pero tenemos aquí también, este es profesor de la Universidad de Yale, yo lo sigo mucho, he visto un montón de trabajos de él, hace mucho, y fue uno de los primeros libros, cabeceras, cuando nosotros estábamos diseñando, este libro, porque en Inglaterra estudié siempre, que si decís A, tenés que entender B, siempre tenés que entender la contraparte, y realmente, yo los voy a demostrar, vamos a hacer, por una hora, nos vamos a poner del otro lado, y vamos a poner, cómo hay gente que nos utiliza, con la empatía, cómo hay gente que manipula, con la empatía, y se los digo, no para que ustedes lo hagan, sino para que ustedes sean, conscientes, este, uno, uno, ayer, uno de ustedes, yo les comentaba, uno del grupo de acá, que estamos en contacto siempre, estuvo en una negociación, muy fuerte, donde la empresa, manipuló a varios de los trabajadores, de forma tal, que empáticamente, ellos estaban en contra, y entonces, hay que tener cuidado, con las negociaciones esas, hay gente que ya sabe, entonces, tenemos que ser conscientes, de eso, para ser mejores, para estar más atentos, más alertas, el día 16 de febrero, escuchen esto, El Cisne Negro, este libro es espectacular, de la Universidad de Massachusetts, es El Cisne Negro, ¿cuántos de acá, cuántos de ustedes, es un Cisne Negro? Vamos a verlo, ¿cuántos de ustedes mienten, y parecen que son excelentes personas? Van a verlo, van a verlo, ustedes mismos lo van a evaluar, es muy bueno eso verse, bueno, porque El Cisne Negro, se trata de que muchas veces, nos mentimos nosotros mismos, sin darnos cuenta, ¿quién es peor? ¿no? ¿quién es peor? ustedes me han escuchado, lo mejor de decir, ¿quién es peor? ¿el periodista o el gobierno? ¿no es cierto? ¿quién es peor? ¿el periodista o el gobierno? porque el periodista dice, que el gobierno, está haciendo todo lo que hace mal, y el gobierno dice, que el periodista, tiene información mentirosa, ¿quién es peor? y depende, si tu mujer, o tu marido, trabaja en el gobierno, el periodista, y si tu mujer, trabaja en el periódico, el gobierno, depende quién es, ¿no? tenemos que ver, como descubrir eso, eso les va a ayudar a descubrir, ¿quién es quién en la mesa? ¿quién es quién en los momentos? ¿cómo tenemos que entender eso? nos ayuda mucho a ser personas, que se rodean mejor, que entienden mejor, son todos libros nuevos, el octavo hábito, lo vamos a ver en febrero, entonces en febrero, está el octavo hábito, está el libro este, del Black Swan, el Cisne Negro, está el libro de hábitos atómicos, y el libro Pico, Pico es un libro fantástico, es un libro best seller, es un libro fantástico, van a ver lo que es, un libro, que te enseña, cómo, cómo trabajar, a high performance, cómo trabajar, a una intensidad, como ejecutivo, quería comentarles eso, los libros que se vienen, cómo vamos a estar trabajando, para darles, para mostrarles, esto es el principio, vamos a ver, el octavo, el octavo hábito, nos va a ayudar muchísimo, cómo yo utilizo los siete hábitos, Barro, aquí hay un montón de preguntas, mira Steve, mira, la mejor forma, para trabajar con el narcisista, es escuchalo, escuchalo y respetalo, que él es él, él es él, y va a ser la mejor forma, no hay otra, no hay otra, mirate, hay dos videos, sobre el narcisismo, y la gente que te hace silencio, y todo ese tipo de trabajo, acá, en el YouTube, eso te va a ayudar muchísimo, lo voy a ir explicando, sería muy largo explicarlo, cada video son 10 minutos, 15, ¿no es cierto? Pero el tema del poder, trabajar en tu VATNA, para toda la comunidad nuestra, sabemos bien, qué es el VATNA, el VATNA es la best alternative to a negotiated agreement, en mi libro, lo explico VATNA, lo decimos siempre como VATNA, porque algunos lo hacen la traducción, pero está internacionalmente conocido, el VATNA, es la mejor alternativa que yo tengo al acuerdo, aún para esta gente, lo mejor es que trabajes muy, y vas a tener que trabajar muy bien, en tu VATNA, porque ellos tienen poder, porque vos no tenés un mejor VATNA, tu VATNA es lo que va a definir el poder, nadie tiene poder, el poder es circunstancial, es una mentira, que alguien tiene poder, el poder es circunstancial, y en el momento, tenés que buscar, qué alternativas hay, obviamente que alguna persona va a mantener, y va a predecir, y va a luchar por su poder, y eso es lo que hacemos todos, si yo tengo poder en algún, voy a seguir estudiando, yo quiero tener poder en la negociación, tengo poder en esto, bueno, sigo estudiando, sigo esto, sigo lo otro, sigo preparándome, adquiriendo conocimiento, porque quiero seguir en eso, pero eso es, mis alternativas, yo sigo estudiando, va a ser más difícil competir conmigo, fíjate tu VATNA, mirá videos de VATNA, es muy importante eso, trabaja con eso, pero no te la enfrentes, si te la enfrentas, estate listo a irte, estate listo a irte, o sea, el VATNA tuyo dice, mira, podemos hacer esto, que es mucho mejor, entonces ahí sí, enfrentate, enfrentate bien, no te hace falta ser narcisista, para discutir, y negociar con un narcisista, ¿no es cierto?, pero prepárate, prepárate eso, ¿no es cierto?, prepara tu camino, prepara tu acción, en base a eso, si a alguno les interesa, el mastermind, es para trabajar, más aceleradamente, y trabajamos los días, este, lunes, porque es un grupo, más reducido, y donde trabajamos, es donde hay mucha más interacción, trabajamos fundamentalmente, en base a coaching, el programa de coaching nuestro, es, es un programa que, es muy importante, cada uno de ustedes se escuche, cada uno escuche, como otros ejecutivos piensan, como otros ejecutivos hacen, este, esa es la idea, de, de, de ver, de, de ver que ustedes, que ustedes, este, compartan, y, y ir sumando, y ir, viendo las cosas, como, como, como las podemos usar, en forma mejor, porque cada uno, tiene que reconocerse, el cambio está en nosotros, el cambio no está, en mí, el cambio está, en cada uno, de ustedes, que otra pregunta, que otra pregunta, que tienen, que preguntas tienen, cuáles, a ver, cada uno escriba, cuál es el hábito, en el chat, cuál es el hábito, que van a, que se comprometen, no se comprometen, en muchos, cuál es el hábito, que se comprometan, a reverlo, por lo menos, esta semana, cuál es el hábito, que se comprometen, ok, bien, primero, lo primero, muy bien, bien, cómo llevo, mi aplicación, a los siete hábitos, bueno, lo voy, lo voy trabajando, continuamente, y los pienso, por ejemplo, estoy siendo proactivo, con el Instagram, no era proactivo, ser positivo, quién, quién va a sumarse, al club de los, de los, de las cinco de la mañana, bien, 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 cinco, muy bien, van a estar solos, con ustedes mismos, hay que buscar ese tiempo, otra cosa, en la agenda, de ustedes, todos los días, hagan una reunión, con ustedes mismos, es el mejor tiempo invertido, inviertan ustedes, 15 minutos, vean, bueno, a dónde estoy, cuando te ataca la ansiedad, cuando, que no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro, sentate, repasar las cosas, toda negociación, toda charla difícil, no vayan a charlas difíciles, sin hablar con ustedes mismos, háblenlo con ustedes mismos, anoten los puntos, anoten esto, ya sea una servilleta, ya sea una servilleta de papel, en lo que sea, no se presenten, sin prepararse, sin discutir, bajen la hoja, de los diez preguntas, y están continuamente, siempre tengo acá, las diez preguntas, las tengo siempre, las diez preguntas, bajen esta hoja, utilicen esta hoja, te ayuda a darte cuenta, en todo lo que vos querés, en todo, en cosas, son todas preguntas, en base a los siete elementos, del método de Harvard, que los siete elementos, te dé una radiografía, de la negociación, toda radiografía, no hay mejor radiografía, que esa, que los siete elementos, que nos dé, los siete elementos, del método de Harvard, después sí, para negociar, en la mesa, yo creo que, es mucho mejor, utilizar la parte, la empática, historia persuasiva, porque, te lleva, te lleva durante la, la negociación, sabes que haces, sabes que primero, vas a buscar la necesidad, vas enseguida, y buscar la necesidad, no es cierto, déjenme que les muestre, entonces, vas y buscas, no es cierto, la necesidad, esto es lo que te ayuda, la empática, historia persuasiva, acuérdense, empatía, para ver los movimientos, la historia, estamos sacando, varios videos, sobre historia telling, por favor, mírenlos, mírenlos, la semana que viene, van a estar, muy importante, entonces, yo sé, que lo primero, yo tengo que hacer, es comprender, como dice, Steve Cosby, yo sé, que lo primero, es necesidad, y el problema, tenemos que buscar eso, es fácil, en todo, si ustedes, participan, de toda negociación, buscando eso, les va a ir mucho mejor, en cualquier negociación, en cualquier negociación, si uno entra, ya sabiendo, que uno busca eso, te va a ir mucho mejor, de ahí, vas a planear, tu propuesta, tu propuesta, no es lo que está en el PowerPoint, me han escuchado, tu propuesta, justamente, es cómo solucionas, el dolor del otro, no lo que vos querés, no lo que yo quiero, no es el yo, yo, no, es cómo yo soluciono, el dolor del otro, si yo sé el problema, y la necesidad del otro, yo puedo identificar el dolor, y ahí empiezo a estudiar, son, como dice el método de Harvard, son las opciones, son las opciones, porque esta opción, no, esto sí, y entonces empiezo a trabajar, cuando yo tengo una opción, que el otro no contesta, pidan, aprendamos a pedir, esto, muchos ejecutivos no piden, creen que ya está, no, que lo dice acá, que lo dice allá, que él se da cuenta, mentira, nadie se da cuenta, hasta que no te piden, no, hay que pedir, hay que ser claro, busquemos eso, esa es la parte de planeación, y acá se invierte mucho tiempo, y de ahí vamos a cerrar, todo tiene que tener cierre, todo tiene, hoy estuvimos hablando muchísimo, con, con, un empresario, excelentísimas las preguntas, hicimos un coaching 1-1-1, lo van a ver, cómo escribir la victoria, de la contraparte, porque cuando yo me preparo, en lo que el otro gana, yo sé lo que estoy dispuesto a dar, y eso, me da muchísimo, hándicap, para ver los resultados, para ver el no arreglo, para entender, la implementación, no hay peor negociación, que no sé, que, que la implementación falle, si falla, y, volvemos todo para atrás, es mucho más caro, y, hay que invertir tiempo, en cuál es la victoria del otro, entender cuál es la victoria, eso fue un, eso está escrito por, William Uri, y muchos otros, este, este, consultores, lo empezamos a utilizar, porque es brillante, y yo, en, en, en el proceso, nosotros lo utilizamos muchísimo, siempre, este, te da claridad, te da claridad, si yo sé, qué es lo que te estoy dando, por qué vos tenés esa victoria, este, me da claridad a mí, ¿cierto? y me ayuda a mí, no hay nada más, ustedes van a ver muchos vídeos, no hay nada, este, más lindo de una negociación, cuando yo entro, es saber lo que yo estoy dispuesto a dar, todo cambia, ¿no es cierto? como toda negociación, pero cuando yo sé lo que estoy dispuesto a dar, yo tengo una gran ventaja, excelente pregunta, Mateo, gracias, muchas veces, en, en, en la vida, hacemos cosas, sin darnos cuenta, que tenemos, necesitamos un descanso, eh, cuando, cuando, Kobe plantea esto, y pone esto, afilar la sierra, él dice, muchas veces, había una, había una persona que estaba cortando, cortando árboles, ¿no? y la sierra estaba desafilada, y estaba cortando, estaba cortando, y, y estaba desafilado, entonces, iba demasiado lento, entonces, una persona le dice, che, estás lento, sí, ya sé, y mirás todo lo que tengo que cortar, y si, bueno, y por qué no la afilás, no tengo tiempo, no te dije, mirá todo lo que tengo que cortar, muchas veces, este, vamos a la oficina, sin realmente hacer trabajo, ¿por qué? porque estamos cansados, porque no nos hemos tomado vacaciones, porque no sabemos respetar nuestro tiempo, nos vamos, nos quedamos demasiado tiempo en la oficina, o nos quedamos demasiado tiempo pensando, y enganchados, y no nos desconectamos, ¿o no? ¿a quién le pasa eso? ¿quién no se desconecta? Les pregunto, ¿quién no se desconecta? Porque todos tenemos que desconectarnos, tienen que desconectarse, esto tiene que ser un relax, tiene que ser algo bueno, para, para motivar, para motivarnos, para ver, bueno, qué puntos estoy haciendo, yo no me desconecto, sí, es verdad, tenemos que, yo, yo me, me esfuerzo, me esfuerzo a, 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 a desmotivarme, yo, exacto, tenemos que, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que hacer el esfuerzo, este, es más, es, el teléfono es el número uno, dejo el teléfono, traten, tratemos de desconectarnos, sé que no es fácil, por eso, yo único que, me conecto con yo mismo, conmigo mismo, yo mismo, escúchame, conmigo mismo, a la mañana, a la mañana, bien temprano a la mañana, son mis, ahá moments, hoy tenía que solucionar, un tema, no es cierto, y bueno, y fue, y hoy me animé, hoy a la mañana, cuando estaba pensando, hoy dije, les voy a contar mi historia, que mucha gente se cree, que bueno, que es mucho, fácil para vos Pablo, fácil para vos, pero no, 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 mi padre una vez, salió llorando, de una escena, y dicen, sí, bueno, ¿sabés por qué Pablo? Porque la gente me dice, oh, no, bueno, Pablo tuvo suerte, y cuando hablamos, yo también me emocioné, porque mi viejo, mi viejo sabe lo que yo sufrí, ¿no es cierto? y sabe que yo no podía ver a él, que no podía hablar con él, porque no es como ahora el WhatsApp, cuando me dijo, mi padre, viste, a mí también me dolió, y dice, ah no, Pablo tuvo suerte, Pablo se fue, no, 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 eso no fue, eso no fue suerte, no, y uno lo vive, la distancia uno la paga, este, no es tan fácil vivir lejos, yo tengo toda mi familia en Argentina, quería realmente mostrarles, qué es lo importante de este libro, por qué es un libro que hace 30 años ya, 20 años que salió más, ¿no? ¿Por qué tiene que, por qué no puede tener tanto impacto, no, este, pero tiene, 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 porque yo sé que el libro es viejo, pero nosotros no somos viejos, ¿no es cierto? Y el ser humano tiene los mismos hábitos, y enseñémosle estos hábitos a nuestros hijos, enseñemos estos hábitos a otra gente, el ser proactivo, ¿no es cierto? El ganar, ganar, la sinergia, este libro tiene muchísimo de varios libros, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos actualizando, lo vamos cambiando, y vamos, qué es lo que más se usa, cómo lo vamos usando, cada uno está en nosotros en decir, bueno, cómo lo voy a poner en práctica, cómo, qué voy a poner, en qué me voy a poner a trabajar ahora, cada uno lo puede, y no, por favor, que hay alguien, o algo, que no está con la identidad de ustedes, son los hábitos, los hábitos de ustedes, era mi hábito, de no saber decir que no, de pensar como un inmigrante, no como un ciudadano, hay muchísimos inmigrantes acá, pero está en mí, hay mucho sobre eso, que como negociadores, tenemos que ser conscientes, está la preparación, 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 que nos da la solución, no hay otra cosa, no hay otra cosa, bueno gente, felicito, un fuerte abrazo, nos estamos viendo, la semana que viene, el martes para los Masterminds, el lunes para los Masterminds, y el martes para el Masterclass, cuídense, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo gente, nos estamos viendo, la semana que viene, ¡Gracias!